Beatriz en la prisión de su encierro, gemía cual paloma prisionera, y hoy en la noche raudos alejarse los pasos de su regia carcelera. Siente pavor, asfixia, desamparo, el miedo hace por fin su presa en ella, y al verse falta de humana ayuda, la sangre ya en las venas se le hiela. Siente pavor, asfixia, condenada a la muerte más segura, sin que ningún mortal salvarle pueda, de la más vil e injusta de las suertes, ferviente el alma en oración eleva, y el Dios de la bondad hará justicia, y actuará sin tardar su omnipotencia, porque donde los hombres se retiran, la protección del cielo siempre llega. Que ante la oración humilde y confiada, jamás faltó de Dios la fiel respuesta, en su oración angustia suplicante, de la que el cáliz del dolor se llena. Cara al presente del vivir que fina, para la joven e infeliz doncella. De pronto, aquel ambiente irrespirable, admirable prodigio, se sanea, cual rayos luminosos de la aurora, que más parece no ser de la tierra. Flechando van mil rayos, las paredes de la horrible prisión que la encadena. Ella percibe luz de mediodía, efluvios saludables de azucenas. Tal vez será el delirio de la fiebre, esta visión que atónita la deja. ¿Sueña? No, la realidad se impone, no es pura fantasía lisonjera. Que el amor a la virgen sin mansilla, que ya en su niñez con ella creciera, por Dios guardado fue en ricos joyeles, hijo y madre amoroso se lo muestran. Se tornan madre perlas las paredes de lo que prestó, su sepulcro fuera, y en cielo se transforma aquel recinto, pues que la misma gloria en él se encierra. Hasta el profundo y lobrego aposento, que medieval mazmorra pareciera, se inunda de luz y hasta él desciende la dulce inmaculada medianera. La virgen a quien ella tanto amaba, de su libertad traerle la nueva, y el niño Dios que porta entre sus brazos, mirándola sonriente la embeleza. El manto azul del cielo, que la envuelve, cubre una bestia blanca de pureza. Ciñe a su talla virginal, tejida, la conocida cuerda. Dulce la mira, y de sus labios rojos fluyen palabras cuas celestes perlas. La virgen habla, Beatriz escucha. ¿Quién sorprender su diálogo pudiera? Casto idilio de amor materno, el suyo, brotan cual de una fuente las promesas. Muy grandes cosas tiene reservadas a esta visita a la celeste reina. Predícele que al cabo de tres días de aquel encierro se abrirán las puertas. Podrá salir incolumne del cofre. A Beatriz parécele que sueña. Ordenale fundar tan gentil orden, que proclame y dé culto a su limpieza. Que aquel que pudo, la hizo inmaculada. Ha de testimoniar su orden excelsa. Es tan grande el favor, que anonadada, ofréceles el voto de pureza. La oscuridad se cierne nuevamente. Más poco importa oscuridad de fuera. El alma tiene de luz saturada. Y así, cuán dulce le será la espera, se siente deliciosamente atada al niño Dios que tal merced le hiciera. Y dispuesta y feliz piensa tan solo en cumplir la misión que se le diera. Las cosas sucedieron cual la madre celestial, amorosa, predijera. Pues para Dios son fuegos de artificio las tramas infernales de esta tierra. Y al alma que es llamada a grandes cosas, del dolor en la fragua, antes la templa.